El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios Bueno, estamos en la escuela Arsenio Murrugarrel de Barrio Santa Cecilia reclamando puntualmente la solución en cuanto a infraestructura ya que en el fin de semana largo del 24 de marzo se incendió parte de un aula que hoy está, por supuesto, sin poder usarse y hace tres semanas, empezamos esta la tercera semana que no se está dictando clases, ya que no había luz, gas y el aula no está en condiciones, está totalmente quemado Y hoy los padres, lo mismo que el miércoles último día y hoy se han convocado, por supuesto, con la tremenda necesidad que tienen que los niños comiencen a trabajar Los docentes han estado trabajando, haciendo tareas internas haciendo cuadernillo para los chicos, para que no perdieran en este tiempo Son las diez y media de la mañana y acá la empresa está ausente Solamente trabajaron en este fin de semana largo dos días con el tema de reparar el tema de la luz No tenemos gas y el aula no está en condiciones para dictar el normal dictado de clases Acá también se ha hecho presente la supervisora y los padres reclamando que se empiecen a dictar las clases Pero en estas condiciones ellos también entienden y acompañan al equipo directivo y a los docentes a tomar estas medidas Porque si esto no se resuelve, bueno, tendrán que tomar otro tipo de medidas Pediremos audiencia, ya no sabemos con quién, será con el intendente Ya que las autoridades de educación saben perfectamente de esta información ¡Gracias!